Laura Carmine, actriz puertorriqueña, nacida el 2 de abril de 1983. Tiene un color distinto en cada ojo, aunque es muy halagada por sus ojos hermosos, en realidad nos ha contado que es un tipo de enfermedad llamada heterocromía, que le ha dado serios problemas en su salud. Tanto que ha tenido que utilizar lentes en la noche para poder ver bien, mientras conduce su auto. De niña le gustaba cantar y bailar. Siempre les dijo a sus padres que le encantaría ser artista. Sus padres la apoyaron, pero le pusieron como condición que estudiara una carrera primero, por si su carrera como actriz no funcionaba. Cuando se recibió de mercadóloga entró a trabajar en una prestigiosa empresa. Pero tiempo después una amiga que estudiaba en el CEA, le despertó la curiosidad de irse a México a cumplir su sueño. Cuando llegó a México, no quedó en el casting, cosa que fue difícil para ella porque no tenía mucho dinero en sus bolsillos, de tal manera que pasó por muchos problemas económicos, y sin poder entrar al CEA. Pero Laura no se dio por vencida, y hizo otro intento hasta que logró quedarse. En el 2008 empezó a hacer segmentos de programas exclusivos, y conductora en algunos programas de televisión. Después participó en telenovelas haciendo pequeños papeles como En un gancho al corazón, Mi pecado, y Corazón salvaje. La primera productora que le dio la oportunidad de hacer su primer papel protagónico, fue la productora Marpat. En la telenovela Ni contigo ni sin ti, al lado de Eduardo Santamarina. Después vinieron papeles importantes de villanas, como Amor Bravío, y Quién eres tú, en el 2013. Donde también hizo protagónico al lado de Julián Gil, otro actor puertorriqueño. Para Laura era la primera vez que realizaba dos papeles en una telenovela, pero sin embargo logró interpretar muy bien dos personajes distintos. A pesar de lo que la televisora decidiera transmitirla completa o no. A muchos televidentes les encantó y decidieron lanzarse a la aventura de verla por las redes sociales, aunque muchos no lograron mirarla completa, quedaron muy satisfechos con esta novela. En fin parece que a Laura se le dan muy bien las dos facetas, ya que en la telenovela La Tempestad hizo otro gran papel, donde era una villana muy distinta, porque además de ser una villana, era una niña caprichosa acostumbrada a tener todo a cualquier costa, separando los personajes de Jimena Navarrete y William Levy. En el 2014 hizo una participación especial en The Que Te Quiero Te Quiero, donde fue la tercera en discordia entre los personajes de Livia Brito y Juan Diego Covarrubias. Fue muy divertido ver a Laura en el papel de Simona, en esta telenovela. Y es que además de que su papel no era villano era más bien algo cómico. Su personaje fue muy bien recibido, de tal grado que todos querían que Diego se quedara con Simona, haciendo una gran controversia en las redes sociales. No cabe duda que Laura sabe robar cámara y de que la productora es la única que tiene la última palabra, porque si el público hubiera decidido, Simona hubiera ganado el amor de Diego. Eso sin recalcar que los niveles de audiencia llegaron a subir con este controversial personaje. Diciendo a que no me dejas Laura realizó otro papel antagónico, al lado de Camila Soddy, y Osvaldo Benavides, donde interpretó el personaje de Nuria, una mujer que quería a toda costa que su padre le heredará todo y para poder conseguirlo tuvo que hacer mucha maldad, aunque en la novela tuvo muchos cambios el personaje de Carmine continuó hasta el final. Después vino el amor, bueno ese era el título de la telenovela, donde Laura Carmine hizo una participación especial, al lado del actor protagónico Gabriel Soto, cual fue indispensable para el desarrollo principal de la historia. Bueno, ahora solo nos queda saber un poco de esta nueva telenovela llamada, Mi adorable maldición, donde Laura regresa como villana nuevamente. Se dice que no del todo será villana, sino que también tendrá un poco de comedia, esperemos y así sea porque, Laura es una gran actriz y nos gustaría volver a verla algún día como la buena de la historia. Gracias por tu visita y que tengas o hayas tenido un buen día.